de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ya no necesitan hacer el trámite conocido como pre-RUT. La eliminación del proceso pre-RUT busca que la formalización de empresas sea más ágil, para esto se suscribió un convenio entre la Cámara de Comercio de Medellín y la DIAN. De esta manera los comerciantes, empresarios, emprendedores o cualquier persona jurídica que quiera crear empresa, incluso las sociedades sin ánimo de lucro, podrán avanzar en el proceso sin necesidad de diligenciar el formulario del pre-RUT ante la DIAN para obtener rápidamente su número de identificación tributaria. Otro proceso que desde ahora se puede hacer desde la virtualidad por el portal de la Cámara de Comercio de Medellín es el registro de una sociedad por acciones simplificadas SAS. El usuario va a encontrar unos tutoriales que lo van orientando y muy importante porque la firma electrónica con la validación de clave segura nos va a permitir esquemas de seguridad para evitar suplantaciones, pero lo interesante también es que en la misma plataforma el usuario va a poder construir los estatutos de la sociedad. Cada año la Cámara de Comercio de Medellín realiza en promedio un millón de trámites relacionados con la creación y modificación de empresas.